Let's dance tonight Muy bien, nos encontramos aquí en el hogar de día Amadeo Sabatini y la verdad que vamos a pasar una tarde espectacular con los abuelos porque en la jornada de hoy se va a llevar a cabo el festejo del cumpleaños de todos los abuelos que estuvieron cumpliendo años a lo largo de este primer semestre en este 2010 organizado por la Liga de Madres de Familias y también con el apoyo de los niños que concurren al Centro de Apoyo al Niño y la Familia aquí esta tarde va a haber un gran pero gran festejo en el hogar de día en homenaje a todos los abuelos para celebrarle el cumpleaños a todos aquellos que lo estuvieron cumpliendo en este primer semestre del año vamos a ver Estamos acá en el hogar de día con Elsa de Giraudo la verdad que una tarde muy linda y poco común para los abuelos festejándole el día de sus cumpleaños Sí, 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 muy contento de estar acá con todos los abuelos y con todas nuestras socias y amigas y todos y todas las del grupo Bueno, ¿cómo surge la idea esta de poder celebrar el cumpleaños a todos los nonos? Porque todos los meses venimos a rezar el rosario y traemos más cita pero bueno, surgió la idea de que también podemos venir a festejar los cumpleaños que lo necesitan estar un rato en familia y con todas nosotras y aprovechamos que tenemos siempre la figura Odilia que es siempre dispuesta a todo Dispuesta, por supuesto, disfrazarse y todo se pasó en un buen momento también nos acompañan las chicas del coro que nos hacen un gran aporte para nosotros porque le ponen música a todo, ¿viste? que para ellos es todo Con la señorita Rosita Con la Rosita Pacero, sí, 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 sí ella sí nos acompaña así que gracias para ella también y para todos los que han venido Que los cumples, feliz Que los cumples, feliz Que los cumples Que los cumples, feliz ¡Feliz! 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 Que los cumplas, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz Salud y felicidades, hoy es un día genial Es tu cumpleaños, tenés un minuto más Más tiempo estás, más te quiero, lo vamos a festejar Salud y felicidades, hoy es un día genial Es tu cumpleaños, tenés un minuto más Más tiempo estás, más te quiero, lo vamos a festejar Let's dance tonight Hey, hey Let's dance tonight